Yo creo que me tengo que ir de primera mano. Me tengo que ir más temprano. ¿Por qué huele a naranja? No, huele a cobarde. Gallina, gallina. Ustedes no le sigan la corriente. Bueno, ya, ya, Mona. No te vamos a estar consintiendo. ¿Aquí se juega el mono o no? Ok. Bueno, aquí se... Pero todavía no. ¿Todavía no? Denme chance. Tú no me veas con esos ojos. Estoy así checando. Bien, gracias a la pandemia. ¿Tú crees que se hace? Tengo naranja. Es que me comí unas... Cáscara de naranja. Cáscara de naranja. Lo traigo porque tenía hambre. Y yo así. Es frico, fe. Bueno, ya, yo... Gracias a la pandemia, gracias a la pandemia, nos han quedado aprendizajes de que sí y que no se debe hacer. Ahora, tenemos tarjetas de árbitro. Vamos a opinar si las siguientes cosas van a cambiar al terminar la pandemia o ya se van a quedar así porque ya nos acostumbramos o le dimos la parte positiva. Ya no hay que besarnos. Vamos a comenzar. Apretones de manos. Ay, no, guapa la casco, porque luego los hombres van al baño y nunca se lavan las manos, fíjense. Un día me puse afuera de un baño en un bar y les juro que este es ese güey. No, ese güey. O sea, no. A veces, chumán, qué asco. Ay, mi, 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 mi. Soplar velas. Y luego tiene la mano como aguadita y caliente. O sudada. Soplar velas de un pastel. Mejor que no, qué asco. Ay, ¿cómo las vas a pagar? Así. No, eso es nada también. Claro que sí. Así, así, así. Ah, mira, a ver, esta para Mariana. ¿Darle una fumadita al cigarro ajeno? No, ya no. Solo si es de marihuana. Ah, bien. Pero si es de mota, sí, porque cómo se... No, no, ni modo. Cada quien su churro. Bueno, sí. Cada quien su churro. A ver, ¿qué más? O otras, bueno. ¿Albercas de pelotas? Nunca, qué asco. ¿Para los niños? Pues sí les gustan, sí. Son divertidas. Sí, que lo desinfectaran. Puedes tirarse a la distancia. Ay, sí, que agarren anticuerpos los cuerpos. Probar maquillajes en una tienda. Nunca, qué asco. No se pongan lipsticks. En la mano y te limpias. No, qué asco. Y te pones gel. No hagan esa agatada. Es que si no, no, es para saber qué tono te va. ¿Qué les pasa? Pero la manita. Dije en la mano. Sí, no, no, no. Cada quien lo que traiga. Oiga, no, tampoco, tampoco. Bueno, tampoco yo aquí en maquillaje que te ponga mi lipsticks. Asca. ¿Qué? ¿Cuál era la seis? Tocar paredes oscuras. Bueno, eso. ¿Tocar paredes oscuras en el cine? Teresa. Exacto. Eso decía el Trump. Híjole. Tomarse de los barandales, de las escaleras eléctricas. Yo como me da medio vértigo, voy así nada más. Si me da vértigo, nada más así. Yo sí le tengo que agarrar porque tengo pánico. Oiga, y también saben qué hago. Yo soy una ninja en los baños públicos. Porque me da asco agarrar todo. A ver, última. Esa fue el tiempo. Una última. Compartir popotes de la misma vida. Ah, no, guácala. Siempre es asqueroso. Si eres la bella y el vagabundo. Guácala, no. Nada. Nunca fue bueno eso. Ni compartir chela, sí, guácala. Pero compartir pantalla con Yuri, sí. Bueno, a ver. Eso sí. Ah, dale, ese sí, verde. Esto es COVID safe, ¿no? Exacto, totalmente. O sea, a salvo de COVID, que nos comuniquemos por esta vía. Claro, imperatriz de la noticia. De la quinta.